Tres palabritas tan tiernas, tan dulces Que por tu boquita salían y desde tu corazón Y me acostumbré a escucharlas a diario Y con ellas un abrazo, pero un abrazo eterno Corazón con corazón Y tres palabritas tan tiernas, tan dulces Que por tu boquita salían y desde tu corazón Y yo me acostumbré a mirarte sonriente A tu besito en la frente A tu besito en la mejilla Que me tapas de repente Porque el tiempo no regresas, ay Dios mío Y traes aquí a mi princesa, por favor Dios lindo, por favor Creo ya me estoy durmiendo loco solo en casa Pues las tres palabritas me dicen Y esas tres palabritas me dicen De que lo mocha La compa Fabio Zuna La Leticia López Marino Javier Aparicio Y esposa Condesa Que bonito es lo bonito Los temitas, los temitas Los temitas clásicos esta noche De Bertini y su Condesa Los que no pueden faltar esta noche La victoria es de usted Arriba la Vicky Arriba la Vicky ¿Quién tiene su victoria? Arriba la victoria Arriba la corona Todos los reyes y reinas Que se andan coronando Arriba la corona Coronate Coronate primo Eso Continuamos ¡Gracias!